Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la vuelta a Veracruz en un teclazo te voy a platicar que hoy, que es Día Internacional de las Mujeres, ya muchos políticos y aspirantes al 2024 se pueden ir ahorrando sus frases motivadoras, felicitaciones y hasta listoncitos por esta fecha. Y es que desafortunadamente solamente un puñado son los que trabajan el resto del año en cambiar la situación que viven niñas, mujeres, jóvenes en el estado de Veracruz. Muchos únicamente toman esta fecha como una efeméride para darse a conocer, para lucirse, pero en el discurso es una cosa muy diferente a los hechos. Desafortunadamente tenemos muchos ejemplos como que somos segundo lugar nacional en feminicidios y que tienen más de tres años que el Instituto Veracruzano de las Mujeres no tiene directora lejos de funcionar, esta institución únicamente se arrastra. Así que más allá de las felicitaciones que algunos se atreven a lanzar, hay que ponerse a trabajar. De esto y más les voy a platicar este día en la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.